Lección número 9. El lugar santísimo. Objetivo. Aprender que el lugar santísimo representa el cielo, lugar al que entró nuestro Señor Jesucristo ante la presencia de Dios, para hacer expiación por nuestros pecados con su propia sangre y así reconciliarnos con Dios. Lectura Bíblica. Levítico, capítulo 16, versículos 1 y 2 y 29 al 34. Versículo para memorizar. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Éxodo, capítulo 26, versículo 33. Amén. Amén.